Ya se ve todo por dentro Marce No estar ahí güey No te vamos a pasar Que trama Ay que miedo Parece que alguien se esta fumando En serio donde? Ay no me asustes Marce cállate Marce ya sabe ¿A donde demonios estamos? Pues mira para ella es el cine Dijo que era el vecino del cine O el cine del vecino de el Yo supo que Que se acabe en la casita de ella Dijo que era el vecino Ay que te pasaste morro